¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Claubu! Sabes que no somos fantasmas, ¿verdad? No lo he hecho a posta. Yo solo digo que... ¿y si intentas no darnos? Bueno, al menos yo hago algo, no como a vosotros. Para el carro, Mist. Sabemos que tienes un mal día, pero no lo pagues con nosotros. Necesitamos un plan. ¡No! ¡Gras! ¿Estás bien? Ese ataque ha absorbido mi energía. Soy inútil. Es más peligroso de lo que parece. Lo cual tiene sentido, puesto que es invisible y todo eso. ¡Hola, chicos! ¿Habéis averiguado ya cómo ver a ese fantasma invisible? ¡No! ¿Cómo espera que lo hagamos si no deja de molestarnos todo el rato? No lo he dicho en serio. Perdón. Entiendo que estés estresada, Mist, pero tienes que aprender a controlar tu ira. En realidad, me sé un ejercicio de yoga zen. ¿Y? ¿Controlar mi ira? Superar su ira es superar a su mayor enemigo. Tiene razón, profesor Pascal. ¿Quién? ¿Qué? Y usted también, señorita Jones. No podré detener a ese fantasma si la ira me controla. Es hora de volverme zen. ¡Mientras damos caña fantasmal!